Me haría lo que fuera Por tener tus ojos Mirando este baile Curando este cielo El fuego violento Quemó nuestra casa Y ahora sospecho Que somos Que somos Distinto 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 No voy a mirar donde lo puedo ver Deja que me soy Refleja en ti Un lado plateado que nunca me deja ver Para creer en ti Mirándolo Nunca pensando que se podría ver Distinto 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 Es ti Soy simplemente alguien feliz No te quiero perder, Mariana Yo tampoco te quiero perder Gracias por ver el video